¡Gracias! 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 ¡Markio! ...aquí una señal de Brasil con del número 1, Santana y Casas, seis lados... 7, 11 puntos, 9, 27, 11, 14, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 29, 25, 22, 22, 33, 35, 37, Jajanú, 55, Olimaíra, Comón, 77, Olimaíra, Cabo, 92, Transini, Rony, 99, Santo Bernardo, oficial, Abrazo, oficial de Chustino Edo, oficial C, Márquez Castro, oficial de Banco Sancurado, equipo nacional de Chile, con el 1, Lina Matías, 3, José, 4, Medalla Rodríguez, 5, Santa Santa, 5, 14, Flori, Puerta, Fabiana, 7, Peche, Diego, 9, Gonzalo, Chiavo, 10, Sancho, 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 11, Salinas, Unidos, 12, Esteñate, Oro, 15, Traigo, 9, 16, García, 20, 17, Juan Pablo, 18, Oshanane, Félix Ferdinand, Félix Ferdinand, Oficial Ana Abrazo, Fernando, Oficial Rey, Julián, Búrgui, Oficial C, Diana Dalí, Oficial Rey, Tán Moury, Díaz, Martín, Oficialista leftistana, Rafael Seculpa Brian Néñez y Roberto Padre Manu Loso y Sebastián Néñez y Julián Néñez presentado el partido por la segunda semifinal del Panamericano Junior Masculino le damos la bienvenida a todos en esta transmisión en vivo en streaming a través de la Confederación Argentina de Handball y la Federación Panamericana de este deporte Argentina ya está en la final venció a Puerto Rico y logró su pase al Mundial los puertorriqueños se estarán enfrentando al perdedor de este encuentro mañana buscando el último pasaje el ganador de este encuentro también tendrá su lugar garantizado el Mundial y estará disputando el título hoy finalizó el sudamericano adulto femenino por lo tanto nuestra segunda señal de streaming llegó a su fin y será momento de ver perdón a brasileños y chilenos en cancha argentinos ah y si los árbitros Julián López Grillo y Sebastián Lenzi primer ataque será para el seleccionado de Chile el pitazo del árbitro de Handball señores en el poli deportivo de la Malvinas segunda semifinal del panamericano junior masculino con Chile y con Brasil como siempre dirigiendo la ofensiva chilena varios jugadores rasbados en el seleccionado de Chile de lo que fueron los partidos por el grupo a esto muchos calvos lanzamiento de Rodolfo que cometía la infracción por eso es pelota para los chilenos a ver que intenta el equipo de Chile con Moll manejando los hilos con Ayala por donde se resuelve el 18 buscando la finta Ayala recibe la infracción tiro libre Moll Chile con un mix de titulares y suplentes en este partido atención será que el técnico está pensando más en el partido por el bronce el cruce de pelota de Ayala para Monsalve la bronca de Fernando Capurro el técnico argentino que dirige a Chile y salida para Brasil Brasil tiene a Joao en el centro no a Dutra como lo hizo en los primeros partidos y si tendremos chance de volver a ver unos minutos a Artur el número 15 que recibe la pelota hombre que estuvo en el último mundial adulto lanzamiento y gol para Artur primer tanto del partido es de la carta del triunfo de los verde amarelos ataca Ayala el lanzamiento atajada a medias de Roney la pone en juego Belis López Grillo que advierta a la defensa que no se adelante que mantenga los tres metros de distancia Ayala hacia afuera el 18 recepción a medias de Monsalve mol lanzamiento bien por la defensa brasileña tiene muy buen tamaño en el centro el seleccionado brasileño pérdida de pelota para Chile una más y salida para Brasil con Joao con Rodolfo Artur la pelota al extremo para Kleber y efectivo como siempre el creo que hasta aquí mejor extremo izquierdo del torneo anota su gol mol llegando la pelota para Montalva que está en el extremo realmente hay muchos jugadores que no vienen siendo titulares en Chile cuando define muy bien Ayala para su tanto el primero a buscar Artur parecía infracción no se la dieron otra vez Artur buscando Almeida bien por la defensa chilena mal el pase en realidad de Artur salida para Chile que tampoco tiene en el arco al número 16 García sorprende la decisión del técnico chileno parecía caminar el jugador de Chile pérdida de pelota salida para Kleber lo vienen agarrando al 11 tiene con quien el ejercicio sí señor va ayudado lanzamiento firme atajada de Liner y salida para Chile Montalva aquí intentaba el intento de Ayala para un lado para el otro encuentra Monsalvo pierde la pelota Chile y salida para Brasil con Artur con Joao la pelota para Kleber y una vez más rompe el arco Kleber impresionante un extremo de primerísimo nivel es Kleber muy interesante lo del número 11 brasileño realmente casi pierde la pelota Monsalve sigue en poder de los chilenos chilenos gol a Ayala se le escapa la pelota la recupera la pierde Chile complicado arranque para los jóvenes jugadores chilenos Joao rompe el arco el 14 gol para Brasil y ya en 5 40 Fernando Capurre con una bronca bárbara pide minuto momento de intentar corregir lo que está mal ante un equipo brasileño que tiene 7 jugadores del Piñeiros el club paulista algo que él lo favorece en cuanto al conocimiento entre sí por el otro lado es un equipo que no ha tenido mucha competencia una camada que no ha tenido mucha competencia después del mundial juvenil 2011 que se juega en este mismo estadio entonces aprovecha ese conocimiento entre jugadores del mismo club para suplir la falta de entrenamiento juntos jugando la bola el seleccionado chileno con Ayala para Moll pica la pelota el 13 intenta la finta corta la pelota Rodolfo pero había infracción de la defensa brasileña que hacerlo del lugar dice el árbitro y ahí está Belis para hacerlo Ayala va el 18 ante Almeida lanzamiento en el pecho de Roney rebote invadiendo la zona de Monsalve salida para Brasil Roney Joao a su izquierda Artur a su derecha Rodolfo otra vez Rodolfo jugando con Joao Artur Joao otra vez Artur buscando el 15 de Brasil encuentra y ubica Rodolfo lanzamiento que pega en el palo rebote para Chile salida con Salinas allá la regala la pelota muy fácil para Artur solito Clever se manda el 15 va Artur suelta el lanzamiento en una especie de tendida gol para Artur Patriano su segundo 6 minutos 55 a 1 para Brasil que quiere desde temprano liquidar la cosa y pensar en la final de mañana a ver si Brasil perdón si Chile lo deja allá se le escapa la pelota pierde la bola Chile Roney Joao Artur cambio con Lago la pelota se va por el fondo es lateral perdón saque del arco para el seleccionado chileno allá la medalla muchos problemas en el manejo de la pelota para Chile Moll otra vez allá la pelota que llega al lateral con Monsalve finalmente puede definir y anotar el segundo tanto para los chilenos 5 a 2 es el tablero en el estadio 6-1 se lo dieron a Brasil mira tanto le cuesta a Chile hacer un gol que si cuando lo hace se lo dan al otro equipo está complicado ahí está ahí se dieron cuenta 2-6 dice el árbitro 2-6 lanzamiento que pega en el palo de Oliveira y ataque para Chile con Ayala que fácil pierde la pelota Chile es de no creer que sea el mismo equipo que se fue ganando la Argentina en el primer tiempo en el partido por el grupo obviamente no es el mismo equipo porque ha cambiado casi todos sus jugadores al medio intenta una tendida atajada por Liner esas cosas que a los técnicos hacen pensar en cambiar el jugador inmediatamente atacando Monsalvo lanzamiento que pega en el blocaje se va por el fondo pero había falta sobre el hoy pelado número 9 se para el reloj se vuelve a cambiar la pelota para utilizar la que tiene toda la resina que los jugadores quieren medalla ahí va el intento con Belis pierde la pelota Chile pero había falta previa por eso mantiene la posesión el equipo que viste de blanco buscando llegar al tanto y luchando para poder hacerlo Chile Moll teniendo el espacio mete el lanzamiento de espalda no iba a falta bueno parecía no que había una infracción sobre el jugador chileno del otro lado Brasil apura con Joao mete la finta hacia el centro encuentra a Rodolfo Artur que pierde la pelota salida para Chile regalito para Brasil el tablero finalmente 5-2 como dijimos hace un rato disculpa por la ida y vuelta pero el tablero del estadio marcaba 6 pierde la pelota Brasil a ver que pasa con esta se abre medalla tiene pase por el centro bien el movimiento malo el pase lo había hecho muy bien medalla al abrirse y dejar desmarcado a su compañero pero el pase final fue realmente malo ataca Brasil un partido que está siendo jugado con una intensidad bastante baja como si los dos ya supieran que el ganador va a ser Brasil sorprende realmente Joao penetración lanzamiento fortísimo del número 19 Rodolfo Oliveira primero para él sexto ahora sí de Brasil en 11 minutos gana 6-2 el cruce la pelota que llega para Maol lanzamiento del número 13 gol para Chile vuelve a achicar a 3 la brecha contra Brasil Joao Artur Rodolfo perdón otra vez Artur el pase Bárbaro a la zona de pivot pero estaba pisando la línea Fulvio por eso es bola para Chile y rápidamente Chile pierde la posesión y saca Brasil nuevamente gracias a todos los que acompañan estas transmisiones muchísima gente créennos han estado siguiendo estas transmisiones en streaming hicimos dos a través de la Confederación Argentina de Humboldt y la Federación Panamericana de Humboldt de este torneo completo y de todo el sudamericano adulto femenino que hoy en horas de mediodía ganó Brasil ante la Argentina Brasil Argentina Uruguay Paraguay y Venezuela clasificados al Panamericano de República Dominicana en junio que será clasificatoria del mundial obviamente de la categoría a fin de año lanzamiento directamente afuera de Monsalvo que pide que pegaban un brasileño los árboles consideraron que no y juega Brasil la pelota otra vez más intento de penetración de Joao Pasos y Amarilla para medalla así que es posesión brasileña y sanción para el número 4 de Chile a la cancha en Chile el número 27 cuando hay gol ahora de su número 17 Montalva bueno no figura en planilla ningún número 27 suponemos que es el 20 Sebastián Fernández de no ser así que nos avisen por favor pero es raro que la planilla oficial tenga mal un número pero puede haber sido modificado minutos antes del arranque del encuentro Artur hacia afuera con Rodolfo la pelota que llega para Lago definición del número 6 primero para Diego Lago séptimo para Brasil la bola que intenta hacer para Belis bien defendido el 3 va a haber sanción para el central defensivo de Brasil el número 15 Artur uno de los goleadores del partido con dos hasta aquí junto con Cleber se para el tiempo hay que secar el piso aquí en el polideportivo y las Malvinas recordamos a continuación el partido por el quinto puesto entre Uruguay y Venezuela también con árbitros argentinas la dupla Paula Antoni y Zanequian mañana a las 12 partido por el séptimo al noveno puesto a las 14 la final también irá en vivo por Tays Sports y a las 16 en el tercer puesto cerrando la actividad en Mar del Plata con estos tres torneos cuatro, cinco pasos dio Monsalve salida para Chile con Roney Lago ahí va el número 6 brasileño otra vez Rodolfo a tomar el lateral derecho Joao ya está Alan en cancha Joao Rodolfo lanzamiento atajada de Matías Liner y salida para el seleccionado chileno recibe como puede medalla el cruce para Moll infracción penal a ver sanción disciplinaria seguro exclusión para Alan Alan Silva el número 17 recién entraba y ya se va a descansar dos minutos finalmente tiro libre ¿no? o penal vamos a ver por la posición de los árbitos imaginamos que va a ser tiro libre golpeado quedó el central chileno en el tobillo donde ya tiene más de una protección gracias Deja la cancha Moll Se vendrá en su lugar el número 15 Ismael Franco Creo que Moll era el único De los que venían siendo titulares que estaba en cancha No han entrado ni Salazar ni Reyes Que eran los laterales titulares Ni Salinas en el pivot Buscando El lanzamiento y el gol para Medalla Atención Rodrigo Medalla pone a Chile a 2 Entra Leo Santos A tomar el lateral izquierdo Ahí está Joao jugando con Artur Otra vez Joao Para un lado, para el otro La pelota para Lago Infracción sobre el 6 Brasileño, ¿quién lo hace? Bueno Se vendrá la señal de pasivo Por demorar el tiro libre Ahí está Perfecto los árbitros Lago lanzando de cualquier lado La pelota de la pelota en el palo Rebote para Artur Otra vez el palo Que salva dos veces a Chile Y Chile con la chance de ponerse a uno Lanzamiento bloqueado Salida para Roney Se guarda la primera aliada Y a jugarla en segunda Buen ataque posicional Me parece que ataca posicional Sí, señor Brasil, recordemos, con un hombre menos Por la exclusión de Alan Se mueve Ramón, el zurdo En el banco Joao Leo Santos Rectificado gol Para el número 99 Brasileño Juega Chile Pierde la pelota El equipo de Blanco Salida de Roney con Artur Y Brasil a buscar sacar cuatro de luz Ahora Chile tuvo la chance O la posesión por lo menos De ponerse a uno Se viene Ramón Se viene también Seguramente Dutra En cualquier momento Con la entrada del zurdo Leo Santos Va a su lugar Al lateral izquierdo Ahí está Joao Ramón Otra vez Joao Leo Santos Hacia el medio del cruce Recibe Ramón La finta El lanzamiento Directamente afuera del zurdo Salida para Chile Medalla De Monsalve para Franco Manda la jugada La dos Dice el número Quince El central A ver cuál es Permuta de posición Con el lateral izquierdo Bien tomado En defensa Como por Cleber Dieciocho y medio de juego Franco Bien por el quince Recibe la falta Otra vez Otra vez Dice el técnico De los chilenos Monsalve Pasos Penetración de Ramón Y gol Para Brasil Primero para el número Cincuenta y cinco Ramón Oliveira Noveno para los brasileños Medalla Franco Monsalve Pelota colgada Al pivo Recuperada por Brasil Y salida Roney Ramón El pase Bien Para encontrar solito A Fulvio Primer tanto Del número siete Fulvio golpe Buscando Otra vez Chile Sufriendo Ahora la defensa brasileña Recuperación Había falta Bueno Sale Leo Santos Rapidísimo Con Lago Y el hombre de los rulos De fin Rompe el arco arriba Segundo tanto Para Diego Lago Franco Monsalvo Llega para Medalla La bola Llega para Lely Ahora Y Roney Que para Salida para Lago Ramón Ramón Que intentaba Recibir La falta Hay que hacerlo Del lugar Dice El árbitro Del encuentro Está Dutra Fernando Dutra En el centro Ahora Leo Santos Buscando Ramón Infracción De la defensa Chilena y Amarillo Para el número tres Vélez Leo Santos Jugando para Víctor Gol del número veinte Víctor Medeiros Circulación Parecía con falta En ataque Pero el árbitro Dice que se levante Al hombre chileno Sale Leo Santos Bárbaro el pase Intentaba hacer Para Fulvio Se le escapó La pelota Al siete Es posesión Para Chile Que pierde Por doce Cinco Hay que secar El piso Dicen los árbitros Lenzi López Grillo Y está en cancha Rudolf El extremo derecho Mucho zurdo Ahora en cancha Atacando Medalla Colgando la pelota Bien recuperada Por Montalva Otra vez Medalla Encuentra Franco Hacia afuera Buscada Monsalve Con Montalva El pase Muy largo Recupera Sebastián Fernández Va Franco Suelta el lanzamiento La agarraba Roney A dos manos Tiro libre Para Chile Señal de pasivo En contra Dicen los árbitros Así que Chile Tendrá que lanzar Medianamente rápido El intento De Fly Pérdida de pelota Para Chile Salida rapidísima Con Víctor Y el número 20 Que factura Su tanto El segundo En su cuenta personal El décimo tercero De Brasil Otra vez Medalla Ahí va el 4 Intentando el cruce Con nadie Pero había infracción Sobre él Por eso será Otra vez pelota Para los chilenos A sentarse Vélez A la cancha El número 14 Flores El pase Que intentaba hacer Para Montalva Monsalve Lanzamiento afuera Pero había infracción Tiro libre Un pase Y a lanzar Chile La bronca De Escapurro Con sus dirigidos Intenta como puede Chile Se le hace complicado A Chile realmente De vulnerar La defensa brasileña Se viene el pasivo Pierde la pelota Igualmente Chile Salida con Víctor Con Dutra Bueno el pase Para Leo Santos Es el intento de Rosca Golazo Fantasía en la definición Del 99 Segundo tanto para él Décimo cuarto para Brasil Que saca 9 de luz Cuando entramos a los 5 Últimos minutos De esta primera etapa Se la guardó Monsalve Recibe la falta El amague El intento de pase De faja Pierde la pelota Sale Dutra Con Víctor Solito por el otro lado Ay se le escapó la pelota A Víctor Si no por el otro lado Llegaba solo Rudolf Pase a cualquier lado De Monsalve Chile realmente con muchos problemas En este primer tiempo Ante Brasil Lo dicho ¿no? Un equipo que salió Con jugadores que no habían sido titulares En todo el torneo Desde arranque a jugar a Brasil Quizás ya pensando en la definición por el bronce En el último pase Al Mundial Que es el objetivo de Chile Claramente Pero generalmente Primero se sale a jugar el partido Después Cuando el marcador se va Decantando para el rival Ahí sí Se hace descansar a los jugadores titulares Veremos como resulta todo Para el seleccionado chileno Infracción sobre Franco Tiro libre para Chile Ahí va Franco Monsalvo El cruce Con Franco Llega bien la pelota al extremo Parecía pisar la línea Pero Finalmente Montalva anota Su segundo tanto 14 Brasil 6 Chile Buscando Fernando Dutra Buen lanzamiento del 9 gol Su primero De este jugador que Viene siendo el central titular del equipo Entre 5 y 6 jugadores titulares Del equipo brasileño Juegan juntos en Piñeiros Penetración lanzamiento Hay 7 metros por infracción Sobre Monsalve Buen movimiento del número 9 A lanzarlo irá El número 4 medalla No Directamente a la cancha Uno de los titulares Que poco Que poca acción vio En este partido Como es Diego Reyes El número 7 Enfrente tendrá A Lucas Santana A ver como se resuelve Esta situación Amaga en la primera En el segundo Defina el palo Pierde su chance Sala Sala Anotar el gol Entró helado Pobre El 7 chileno Dutra Ramón Otra vez Dutra Pelota para El lanzamiento de Alan Buena tajada De Liner Y salida para Chile Infracción sobre Belis Ya la juega con medalla A la cancha Franco En el cambio Defensa ataque Otra vez por Belis Monsalve Belis El amague También muchas cabezas Rapadas en Uruguay Que está esperando Para jugar El partido por el quinto Y sexto puesto Frente a Venezuela Partido interesante A continuación En esta señal de streaming Ya sin comentarios Desencuentro Hacia afuera Franco Pasos Da el árbitro Suponemos Nuestro amigo López Grillo Que No hace muchas gestoformas De que es lo que cobra Pero bueno Es una Directiva que le han dado Según nos contó Le hemos preguntado Por qué Y pasó por ahí Atajada de Liner Salida para Chile Con Franco Medalla Manda la jugada Otra vez Pide la dos Ismael Franco A ver si le sale Cada vez que le intentan hacer Algo pasa Casi Recupera Vitor Monsalve Lanzamiento Historia Doña Jersegovina De julio De este año Nueve de luz Ha sacado Brasil Y el técnico español Que tiene Brasil Seguramente Habrá diagramado La última jugada De este primer tiempo Alan ¿Se vendrá un fly? ¿Qué se vendrá? Nada Jugaron la pelota Y la perdieron Salida Para Chile ¿A dónde fue ese contraataque? Se va Cinco segundos Cuatro Tres Dos Al arco Roney directamente Al otro lado Se nos fueron Los primeros Treinta minutos De este Brasil Quince Chile Seis Por la segunda Semifinal Del Panamericano Junior Masculino En diez minutos Regresamos Con la Culminación De este encuentro Al arco Subtitulado